Tweet, mayor que, mayor que el Liverpool denuncia a Salah por conducir mientras habla por el móvil nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje, destinatarios, remitente. Comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento. Inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que el Liverpool denuncia a Salah por conducir mientras habla por el móvil la estrella egipcia Mohamed Salah podría tener problemas con la policía después de que su club, el Liverpool inglés, denunciara un vídeo en el que aparentemente aparece usando su teléfono móvil mientras conducía. Un portavoz de los finalistas de la pasada Liga de Campeones dijo que hicieron llegar el vídeo, que había circulado en las redes sociales, a la policía después de hablar con Salah. Lea, el club después de hablar con el jugador, ha dado parte a la policía de Merseyside de las imágenes y las circunstancias que rodearon su grabación, dijo el citado portavoz en la BBC. Ni el club ni el jugador harán ningún otro comentario sobre este asunto, añadió, de interés, la policía de Merseyside tuiteó que habían recibido la grabación. Hemos tenido conocimiento de un vídeo que supuestamente muestra a un futbolista usando el teléfono móvil mientras conduce. Se ha trasladado al departamento pertinente, gracias por informarnos, publicaron en su cuenta oficial, además, Salah, que tuvo una primera temporada destacada con el Liverpool, anotando 44 goles en todas las competiciones, y abrió su cuenta esta campaña con un gol en el triunfo por 4 a 0 sobre el West Ham el domingo, podría recibir una multa de hasta 1,000 libras, un euro con 100 céntimos, y perder puntos de su permiso de conducir, si es declarado culpable de usar su móvil.